Solo dime si tú quieres que me aleje, si es momento de frenar el corazón. No es mi estilo el de insistir si no me quiere, al que entiende una señal le bastó. Te he notado indiferente últimamente, no es reclamo, es que hay que ser observador. Cámbiame el nombre del juego frente a frente y concédeme este último favor. Solo dime que lo nuestro fue mentira, que no hay química, ni rosas, ni hay amor. Di que no tienes mi nombre entre las cosas, que antes de dormir le pides al Señor. Solo dime que lo nuestro fue mentira, di que no te enloqueció mi habitación. Que el galope de caballos que se huía, fue mi mente enferma y no tu corazón. No te escondas, solo quiero ver tus ojos, recorrer tu rostro por última vez. Que mis manos le desmientan a tu cuerpo la noticia que mi amor te hizo mujer. Dime que inventé todas nuestras caricias, no te olvides que es el último favor. Dime que estaba alucinando aquellos días, di que es falso y es me falso este dolor. Solo dime que lo nuestro fue mentira, que no hay química, ni rosas, ni hay amor. Que el galope de caballos que se huía, fue mi mente enferma y no tu corazón. No te llaman, ni siquiera del infierno. Que fue mentira, ni siquiera de las cosas, a la llaman y no te llegada. No te llaman y asquí particularmente se huían.